Música Les queremos presentar un tema llamado Cuidemos nuestro planeta del maestro Carlos Rodríguez Con arreglos de nuestro director Evin Osorio Y al estilo de los compinches de Bolívar Y dice y suena así Música Tengo un par de consejitos que les quiero compartir No hay cosas del otro mundo, es para mejor vivir Cuando vaya por la calle, nunca voy a un papelito Eso es mala educación, eso se ve muy feito Cuando vaya a la canada, cuando vaya despacio Recoge su altura, porque eso se ve muy feo Recoge su altura, porque eso se ve muy feo Música Cada vez que vaya al parque A jugar o divertirse Se comen los desasables Por favor, antes de irse Nada solo no es más una Si no debo reciclar Así cuidamos los ríos Nuestra playa, nuestro mar Si todos lo ponemos Nos trazamos una meta Que sembra un arbolito Salva el mundo del planeta Que sembra un arbolito Salva el mundo del planeta Música Nuestra familia no es tan rora Esa es la mayor riqueza Pero de vez un maltrato Me da dolor de cabeza Campesinos, campesinos Suces de un corazón Cuando vaya a ser la siembra No lo haga con quemazón No hay que quemar la teorita Si lo veo por favor En la tierra hay mucha vida Y ella se le pudo dolor En la tierra hay mucha vida Y ella se le pudo dolor Semillita, semillita Muy santa, justo será Están cayendo raíces Y pronto se orrecerá Que viva la primavera Con sus flores y matices Para que los pajaritos Todos regresen felices Que flores al Guayacán Y que flores al abril Pa' que muevan las abejas Por su bueniciel Pa' que muevan las abejas Por su bueniciel Que viva la primavera Que viva la primavera Que viva la primavera Que viva la primavera En lo agarreo Ahí va a la primavera Que viva la primavera La guerra Que viva la primavera Que viva la primavera También va a la primavera Que viva la primavera TeISS Hasta la primera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.